Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Que al sol se le hace tarde pasadir Ya no quiero llorar Ya no te espero Hoy quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y al sol que yo les toquean de bailar Padre hoy en adelante yo soy malo Solo cartas marcadas al deber Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas Que hasta a ti te haré perder Que hasta a ti te haré beige No quieroistling Y tú vas a vivir Yo soy Selena TúB Ver Yo soy sal井 Gracias.